Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Vieron que cantar unas canciones Y yo cantando por ella De pronto que se acerca un caballero Pero ya no me va a sanar Me dijo, me dijo compañero Que no hablen mil pesos de las dos Me dije que nosotros simplemente Hablaban de moverme los detalles Que si alguien opinaba el crente Sería porque jamás lo han traicionado Que si alguien opinaba el crente Sería porque jamás lo han traicionado Me dijo yo soy uno de los seres ¿Qué más han sucedido? Muchos fracasos Siempre me dejaron las mujeres Morando y con el alma hecha mi brazo Mas nunca en el reenrocho mis cuentas Se vienen que estoy cruceando Las horas más hermosas Las horas más hermosas de vida Las que pasaron de una rama Pudiéramos morir en la santidad Y nunca lo viaremos soltarlas No querés, no querés divinas No, 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 no